Invasión Primero de agosto de 2011 estamos arrancando hoy gira de Pachamamas Las cámaras de Hugo Díaz comenzando esta jornada increíble Ya nos estamos yendo a la pacha que nos invitó Cipriana En minutos, las imágenes Pequeño momento en el que creo que nos quedamos sin batería Huguito, funciona su... Todo bien compadre Todo bien, todo mal hecho Bueno, gracias Huguito Está preparando todo Ya tenemos el móvil listo Y ya estamos comenzando con la gira Pachamamesca Parecía que nos quedábamos sin batería Pero ahí viene, ahí viene El chomper en marcha Un día comenzando la marcha Hoy las cámaras están a cargo de Huguito El mago de la sal ¡Está patiendo! 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 ¿La curva de Pachamara? ¡Está patiendo! 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 ¡Está patiendo ¡Gracias! Un saludo para el semplicamiento de la parte de Mario y de la Merced Dani, Elsa, Juana, Besos Para el Juan de Ibarra, que está escuchando allá a la Merced Gracias, Juana Bueno, estamos con Mario, uno de los padrinos Mario, gracias por la invitación, aquí estamos Viendo y viviendo todo lo que vamos a pasar hoy Por este 1 de Agosto, independiente a quienes agradecemos esta fiesta Son los padrinos que hoy han chuteado Y todos los padrinos, y todos los buenos padrinos Y hace 6 años que estoy padrinos Perfecto, bueno, ¿cuánta gente está trabajando para que esta fiesta tenga el listo que tiene? Por supuesto, a la hora de 40 personas también Exacto, mucha gente, muchos invitados Y bueno, personas destacadas también Con 250 invitados Bueno, la gente que viene toda la parte Nati Todos los colados como nosotros también No, nada que ver Mario, la ausencia de Batata y el Mono, Pancho Mono ¿A qué se debe? No, el Mono tiene su Pachamama fuerte Y aquí, sí, yo lo he puesto Ah, digamos que tiene su propia Pachamama Claro, gracias Bueno, pues le mandamos un saludo igual Bueno, saludos Quiero mucho Muy bien, gracias Gracias Mario por la invitación de la mesa No, gracias a vos por poder hacer el resultado Bueno, en oficio de San Mirar estamos aquí El Club Atlético Independiente Pachamama 2011 Una de nuestras amigas viviendo esta Pachamama 2011 independiente Sí, sí, estamos visitados Bueno, venimos el tercer año que estamos acá El tercer año, bueno, tal de viaje me contaban Sí, bueno, tal de viaje me contaban Bueno, pero tal de vuelta para esta temporada ¿Hasta cuándo nos quedamos? No, no se va más tus sueños Bueno, esa fiesta tan espectacular del día de hoy Tiene un organizador, tiene gente que está trabajando con todo Acá está uno de los amigos que está a cargo, por supuesto De hacer realidad cada año este festejo Este bueno grupo tornado tocando ¿Hasta qué hora nos quedamos hoy? Y hoy solamente hasta las 8 de la noche ¿Alguien más que haya estado trabajando Para que estemos acá todos juntos el día de hoy? Claro, sí, por supuesto acá hay Y que hay dos cuadrinos y todos Y que todavía no se va bien a los cuadrinos y no se va a hacer comida Y todo el cuadrillo, todo el semestre Y todo eso Y todo, de carrito a todo Pero no podemos hacer estas piezas grandes Tranquila Y lo venimos a pasar bien en este momento Perfecto, comiendo Buen almuerzo el día de hoy Sí, todo correcto Por supuesto que hay algunos pequeños Hacemos la gente pero todo bien Todo bien Todo bien, la gente contentísima Disfrutando de la música y ya empezando a bailar Sí, en seguida se agarran todos Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos Acompañándonos Nos tomamos todos y seguimos a cabo Gracias a la gente ¡Besos! Para Marita Juan de Oribe Saludos para el semillamiento de Juan de Mario de la Merced Dani, Elsa, Juana ¡Besos! Para Juan de Ibarra Que está escuchando allá a la Merced ¡Gracias Juan de Ibarra! ¡Es la banda torrada! ¡A los chamos de San Francisco! ¡Acordate, Dani! ¡A los chamos de San Francisco, dices! ¡Ahora no chingueros! ¡Si no! ¡No pasa hoy día! ¡Fila! ¡Saludos a los chamos de San Francisco, eh! ¡Vos les vendés uno! ¡Los chamos de San Francisco, Fila! ¡El domingo! ¡Aquí están presentes! ¡Cuá, cuá! ¡Eta! ¡Malpila! ¡Me salve, Fila! ¡Me debe una! Aquí estamos recorriendo 1 de agosto Pachamamas y bueno, gente amiga Saludando a las cámaras de Invasión TV Y hoy con muchos festejos Y muchos amigos presentes Sí, no, gracias a Dios Estamos recorriendo 1 de agosto En nuestro barrio En nuestro Kirchner Quiero agradecer a toda la familia Robert, Torito, Altano Y a toda la gente amiga Que está presente acá en el barrio Entonces, gracias a Dios Hizo con esfuerzo propio Estamos trabajando para la gente Acá en nuestro barrio Ya tenemos mañana Si llegue la luz Nos colocan la luz Tenemos agua Y este presidente está trabajando para la gente Y yo quiero agradecer Y estamos recorriendo a la Pachamama Gracias a la Madre Santa Tierra Queda un agradecimiento Tengo gente que se han acercado Aquí en nuestro reportaje Le agradecemos mucho Y lo esperamos para el año que viene En nuestro barrio Perfecto, vamos a estar el año que viene Siguiendo, avanzando el barrio Por supuesto, disfrutando Este primero de agosto No, sí, gracias a Dios El barrio usted está viendo Está avanzando al 90% Gracias a Dios Es que el gobierno está Hablando con nosotros Para colocar la luz Sale 700.000 pesos Lo de la luz Que si yo quiero a Virgen Ya está la plata hoy día Tenía que estar la plata Para que no quiera tener la luz Así que este barrio Está avanzando al 100% A cuestión de otro asentamiento Este barrio está trabajando muy bien Está hablando muy bien Bueno, toda la suerte Para este día Seguir festejando Sí, gracias a Dios Estamos a seguir festejando Y le agradezco esta visita Salud Feliz primero de agosto Qué bueno Bueno, más amigos Que nos visitan acá Estamos con la señora Que se nos viene aquí Bueno, un saludo Agradecimientos para el día de hoy Sí, buenas tardes Estamos acá con la Con nuestra pachita Que nosotros Cuando empezamos esto Abrimos una pachita Esto la gente no lo sabe Nosotros abrimos una pachita Y gracias a ella También hemos conseguido estas tierras La gente no lo sabe De acá del barrio Pero esto se consiguió Por un gran esfuerzo No, no No fue fácil esto Porque una pelea Discusiones Comisiones Que hay ahora Pero la gente Esta gente Esta comisión Trabajó para este barrio Incluso ya está la luz Ya tienen agua Y gracias también A esta pachita Porque nosotros La abrimos El año pasado Bueno, esto es todo Así que bueno Un año Y aquí festejando Toda la suerte Y bueno Los agradecimientos Están dados Y vamos a filmar Un poquito el barrio A ver cómo están Avanzando Y felicitarlos Por todo el trabajo Grito de guerra Vamos, vamos, vamos Este la mata a tu hermano Luego de la carpa Se mandará Vamos, Felipe Vamos, vamos Vamos, Marivo Ándale, ándale, vamos Solamente por quererte Ay, 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 chiquita Se va y se va Ay, sale Dios Que se volverá Solamente por quererte Ay, 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 chiquita Se va y se va Ay, sale Dios Que se volverá